Los tres cerditos se van de campamento. Había una vez, en la parte más hermosa del bosque, vivían felices mamá cerdita y sus tres cerditos. Un día, el más pequeño de los cerditos, Gorky, el cerdito mediano, Torquí, y el mayor de los cerditos, Porky, le dijeron a su madre que querían ir a acampar. Mamá, todos nuestros amigos se fueron de vacaciones de verano. No hay nadie con quien podamos jugar. Si nos dejas, queremos acampar junto al lago. Mamá cerdita no pudo rechazar la petición de sus hijos. Es una buena idea, hijitos. Por supuesto que pueden acampar. Pero asegúrense de elegir el lugar adecuado y de que sus tiendas sean seguras, ¿de acuerdo? Al día siguiente, los cerditos salieron de campamento. Después de recorrer el camino del bosque por un tiempo, un lobo con filosos dientes y ojos furiosos los siguió. Mmm, yummy. Ahora estoy viendo mi desayuno de mañana. Pero los tres cerditos ni siquiera notaron que el lobo los seguía. Gorky, Torquí y Porky finalmente llegaron a la orilla del lago y encontraron un buen lugar para acampar. Primero, el cerdito más joven, Gorky, decidió hacer su tienda cerca de un árbol. Rápidamente recogió las hojas más grandes para construir su pequeña tienda de campaña. Y la terminó en un abrir y cerrar de ojos. El mayor de los cerditos, Porky, se acercó a su hermano menor y echó un vistazo a su tienda. Tu tienda es hermosa, Gorky. Bien hecho. Pero, ¿crees que es una tienda fuerte? Sí, por supuesto que es fuerte, hermano. El cerdito del medio, Torky, decidió hacer su tienda de cañas. Para eso, reunió las cañas que encontró en el suelo, las armó y terminó su tienda en un abrir y cerrar de ojos. Pero cuando el mayor de los cerditos, Porky, se acercó a su hermano mediano y vio la tienda hecha de cañas, le advirtió. Hermano, tu tienda es muy bonita, pero ¿estas cañas te protegerán del peligro? Por supuesto que lo harán. Mira, elegí las cañas más altas. Los dos cerditos terminaron sus tiendas rápidamente y comenzaron a jugar y a divertirse. Quizás por eso terminaron tan rápido. El aterrador lobo mantuvo su distancia y los observó cuidadosamente en secreto. Mientras sus hermanitos jugaban, Porky comenzó a hacer su propia tienda con ramas de árboles muy gruesas. Trabajó mucho hasta la noche y cuando terminó, tenía una tienda fuerte y segura que lo protegería de los peligros. Torky y Gorky quedaron impresionados cuando vieron la tienda de su hermano. Tu tienda es muy agradable, hermano, pero pasaste todo el tiempo trabajando y no jugaste con nosotros. Cuando llegó la noche y el sol se puso, los tres cerditos decidieron ir a la fiesta de la zanahoria en el bosque. Por supuesto que el lobo furtivo los siguió. Los tres cerditos encontraron un montón de conejos en la fiesta. Y eso tiene sentido porque era una fiesta de zanahorias. ¡Oh, qué fiesta tan divertida! ¡Quiero probar todas las zanahorias! Los cerditos se mezclaron con los conejos y se divirtieron durante horas. Diviértanse, cerditos. Mañana yo también me divertiré mucho cuando me los coma. Al terminar la fiesta, los tres cerditos estaban muy cansados y regresaron a su pequeño campamento. Y el gran lobo malo los esperó toda la noche. Al segundo día de campamento, Gorky escuchó una voz en el exterior. A la cuenta de tres, sal, cerdito. O si no, con un solo soplido destruiré tu tienda. Mi tienda es muy fuerte. No puedes hacer nada. Bien, entonces. Uno, dos, tres. El lobo respiró profundamente. Y voló todas las hojas de la tienda del cerdito, que cayó hecha a pedazos. Gorky apenas pudo escapar y corrió a la tienda de su hermano, Torky. Inmediatamente, el lobo llegó delante de la tienda de cañas hecha por el cerdito mediano. Sé que ambos están allí. Salgan, cerditos. O si no, destruiré esta tienda. Mi tienda nunca se caerá. Bien, entonces. Uno, dos, tres. Una vez más, el lobo respiró tan profundo y largo, que voló todas las cañas de la tienda del cerdito y cayó en pedazos. Gorky y Torky apenas escaparon, y de inmediato se refugiaron en la tienda de su hermano mayor, Porky. Hermano, ayúdanos. El lobo destruyó nuestras tiendas, y ahora viene para acá. Entonces debemos prepararnos inmediatamente. Vengan conmigo. Trabajando juntos, Porky, Torky y Gorky cavaron un agujero profundo frente a la tienda. Luego salieron del pozo usando una escalera. Y lo cubrieron con una alfombra de césped. Luego entraron en la tienda que Porky hizo de ramas robustas. Terminaron justo a tiempo porque el lobo hambriento llegó enseguida a la tienda de Porky. Salgan, cerditos. O si no, con un solo soplido, destruiré la tienda. No pierdas el tiempo, lobo malo. No puedes derrumbar esta tienda. Veamos entonces. Uno, dos, tres. El lobo sopló con todas sus fuerzas, pero no le pasó nada a la tienda. El lobo se acercó un paso más y sopló de nuevo. Pero fue en vano. La tienda ni siquiera se movía. El lobo dio un paso más cerca. Y esta vez... ¡No! ...cayó en el hoyo que habían cavado los cerditos. Al ver que el lobo había caído, los cerditos salieron de la tienda y caminaron por el borde de la fosa. Entonces, los adorables hermanos cerditos regresaron con su madre para contarle lo que había sucedido. Mamá, tenías razón. Debimos haber sido más cuidadosos en el campamento. Primero debemos revisar el lugar cuidadosamente antes de acampar. Y pase lo que pase, debemos instalar tiendas fuertes y firmes. Mamá cerdita abrazó fuertemente a sus hijos, que ya estaban en casa. Y durante todo el verano, jugaron entre ellos y se divirtieron. ¡Suscríbete al canal!